¡Hola a todos! Ya estamos aquí con otro vídeo y hoy en el canal de Copekins vamos a ver el nuevo Ghost Cube que ha salido. Bueno, tengo aquí la caja, es un cubo ninja, es muy silencioso. ¿Veis? Ninja, Ghost Cube. La verdad es que es cierto. ¿Veis? El giro de esto es increíble. Yo me quedé muerto, la verdad, cuando vino. Viene con un soporte azul, ¿vale? Esto venía dentro de la caja. Viene así. ¿Y esto qué tenemos aquí? Tenemos un cubo Ghost. El cubo Ghost, para quien no lo sepa, es una modificación del cubo de Rubik 3x3 en la que para obtener todos los giros del 3x3, bueno, pues previamente hay que desfasar así el cubo, ¿no? Y ahora ya sí que tendríamos giro derecho, izquierdo, ¿no? Arriba, en fin, todos los giros. Esto ha salido nuevo hace muy poco, no sé exactamente la marca. No sé si la marca es ninja, no sé nada, ¿vale? Sé que pone Ghost Cube, ninja, y letras chinas, y bueno, ya saber esto aquí un poco de dónde viene o quién lo hace. Lleva las stickers estas que vemos. Yo al principio cuando lo vi, yo pensaba, yo digo, va, quizá las stickers jueguen algún papel y el cubo tenga dos soluciones. Pues no lo sé, la verdad, yo creo que son meramente decorativas porque, vamos a ver, por ejemplo, ¿cuántos colores tenemos aquí? El naranja, ¿y cuántos stickers naranjas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, y ahora por estas tres caras, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, y aquí hay stickers, sí, pero es negro, trece stickers naranjas, ¿vale? Hay trece stickers naranjas, lo cual no puede, no es coherente, ¿no? Porque para que esto tuviese dos soluciones, por ejemplo, ¿no? Tipo Mirros, tendríamos que tener nueve pegatinas por color, ¿no? Y seis caras, bueno, esto, claro, esto es que al ser un goz a saber, pero bueno, yo creo que son meramente decorativas, son traslúcidas, ¿no? Para que se vea y el cubo es transparente, ¿veis? Y lo más impresionante de este cubo, el giro, como el giro, es que es nada, es brutal, es ridículo, a ver, por ejemplo, aquí no, estos giros supuestamente son más fáciles, pero vale, vamos a desfasarlo un poco por aquí y por aquí, y vale, y mirad estos giros. Igual, ¿vale? No importa que esté desmontado, que no, y vale, las stickers pues ya son eso, meramente decorativas, para, bueno, le dan su toque al puzzle y claro, al desordenarlo, pues bueno, quizás nos confundamos un poco a la hora de buscar colores y todas esas cosas. El plástico es transparente, transparente, ¿vale? Se ven incluso los tornillos de los centros, a ver, se veían a través del plástico, a ver, por aquí si veo yo alguno, pero es que claro, vale, por aquí se ve uno, claro, yo si lo veo en la cámara no creo que se aprecie, pero bueno, claro, debajo de cada centro hay un tornillo, ¿no? Y aquí como el plástico es transparente, pues bueno, se ven a través del plástico. Nada, un cubo muy chulo, tan solo quería mostrarlo, lo mejor de todo el giro, ¿vale? Gira, es que es increíble, ¿vale? Gira muy, 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 muy bien y muy silencioso y está bonito, ¿vale? Esta marca, como ya lo digo, no la conocía yo, no conocía yo esto, quizás sea de alguna otra marca, ¿no? Que saque así alguna filial o algo, porque es que nunca la había visto y de hecho lo he estado buscando y no he encontrado así nada, porque aquí pone, cada página le tiene puesta de una forma, de un nombre diferente, entonces bueno, ya al final he optado por ponerle Ninja Ghost Cube, que es lo que pone en la caja y nada, y lo de Ninja me recuerda a eso, porque es muy silencioso el cubo, igual que un Ninja, entonces nada, con esto yo creo que ya lo tenemos visto, no lo voy a desmontar, ¿vale? Porque bueno, yo ya tengo dos o tres cubos Ghost, entonces este de momento no me lo voy a comprar, tengo otros pensados, pero bueno, para mostraros y para todo eso, la verdad es que está muy bien y está muy chulo, entonces nada, espero que os haya gustado esta review del Ninja Ghost Cube y nos vemos en otro...